El espectador más, como un venezolano más, ha decidido venir a este festival. ¿Y qué significa? No solamente para los caraqueños, sino para Venezuela. Este tipo de festivales, espacios para la cultura y para la paz. No, mira, una excelente iniciativa a la cual ya el pueblo de Caracas está acostumbrado. Este hermoso festival muy completo, con atracciones para los niños, para adolescentes, para nosotros también, los mayores. Y bueno, invitamos a todas las personas que quieren disfrutar este teatro que venga. Excelente iniciativa del gobierno del Instituto Capital, de la alcaldía de Caracas. Y yo, acá, también como espectador, pero también aprendiendo de esta iniciativa de los alcaldes de Caracas para llevarla también a los teques y para que nosotros allá también podamos disfrutar de este tipo de eventos. Por supuesto, en la Semana Santa ya también tenemos actividades en el Parque de los Coquitos, en el Jarillo, en Paracoto, Tacra, pero bueno, disfrutando hoy y haciendo de que estos espacios sean espacios para la paz, para el encuentro, para la recreación. Esto es lo que quiere el país, disfrutar, recrearse y aprovechar de la cultura y de toda esa apertura que ha dado el gobierno bolivariano para apoyar estas actividades. Precisamente hablando de qué es lo que quiere el país, insistimos en pregunta al público presente y es que en este Jueves Santo hay quienes todavía, bueno, hemos visto quienes desearon quedarse en Caracas, vienen en familia a disfrutar, en paz, de la cultura, pero hay un pequeño foco que sigue insistiendo en la agenda de la violencia. Usted como autoridad, ¿cuál es ese llamado? ¿Qué le hace a esas personas que siguen apostando a la violencia? Mira, todos tenemos derecho a manifestar y tenemos derecho a dar nuestra opinión, pero también tenemos derecho a darle una oportunidad a todas las familias a que estén en paz, a que puedan disfrutar de sus espacios. Yo creo que vale la pena llamarlos a recapacitar y sobre todo asumir ese camino democrático que quiere todo el país y que la gran mayoría está disfrutando y está aprovechando con la cultura, con el descanso, con las opciones que tenemos en Semana Santa. Muchísimas gracias.